En el municipio de Guarne también se reactivaron los diferentes sectores de la economía. Conversamos con comerciantes, con transeúntes e inclusive con el alcalde, quien hace la recomendación a la ciudadanía para que mantengan los protocolos de bioseguridad en todas las actividades que puedan desarrollar en el espacio público. Bueno, la gente muy contenta y a la expectativa nosotros desde la parte de la salud para que sepan que aunque se da apertura a todas estas actividades comerciales, pues no descuidemos que el virus no es que se haya ido. Estamos apenas arrancando, pero también diciéndole a la comunidad que queremos poco a poco ir aperturando, teniendo esa dinámica comercial y esa dinámica en muchas actividades que hemos extrañado. Me parece buena, pero también tiene como sus desventajas porque mucha gente cree que ya se acabó la quarentena, que ya no hay COVID, entonces de pronto nos vamos a relajar. Y el miedo es que de pronto más adelante haya un rebrote. Entonces la invitación es que la gente no se relaje tanto, que si tenemos que salir salgamos solamente a lo necesario, pues no a cosas que de pronto no necesitemos.